Aquí está El Combo CD Del Estado Anzuate Yo quiero saber si tú te vas Mami cuando tú quieras Cuando tú quieras Quieras Desde Puerto la Cruz Música Perreo en lo oscuro Oh 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 DJ Joan Maida Mi fantasía contigo Susurra con el oído Que comienzas a calentar DJ De Inevis Maida Cuando baila me vuelve loco Y yo pago este show